Fin de los acuerdos con los creditores de Grecia e inicio de nuevas negociaciones basadas en el respeto mutuo. Así se podrían resumir las palabras que el líder de Siriza dedicaba a la comunidad europea. Según datos preliminares, los griegos le han depositado el poder a la formación de izquierda, lo que abre una nueva página de cambios dentro de la Unión. Francisco Guaita nos cuenta en directo desde Atenas más detalles sobre esta jornada electoral. Francisco, ¿cómo es el ambiente en Atenas después de estas declaraciones? Estas últimas horas aquí en la carpa de Siriza se ha vivido la realidad que es mucha euforia. Está Siriza al borde de la mayoría absoluta y aquí uno de los griegos me lo decía de una manera muy clara y es que desde hacía mucho tiempo no veía a tanta gente con una sonrisa en su cara. Desde hace una hora que ha hablado ya el líder de Siriza en la Biblioteca Nacional y allí él decía que es un día histórico, que ya no es tiempo de humillar a los griegos, que empieza un nuevo momento y que sin duda en estos momentos no van a aceptar esas políticas de austeridad. Las nuevas políticas son las políticas de solidaridad y de dignidad. Terminan los acuerdos con la troika. El nuevo gobierno griego estará dispuesto a colaborar con socios para solucionar el problema de la deuda. Hoy el pueblo griego está escribiendo la historia. Grecia pasa la página dejando atrás las medidas de austeridad y el quinquenio de las humillaciones. Es la primera fuerza del país, Siriza. Recordemos que hace tan solo tres días los sondeos estaban dando en torno a un 31-32%. Ahora se está hablando de un porcentaje mayor, está al borde de la mayoría absoluta y está sacando casi el doble de escaños que tiene el partido Nueva Democracia, el partido actual de gobierno, que da dos datos importantes. Antoni Samaras dice que espera que Grecia no salga de la zona euro y también felicita al líder de Siriza, Alexis Tsipras. A ver, además de estas declaraciones en concreto, ¿qué cambios en el ámbito político se podrían vislumbrar con esta nueva formación parlamentaria? Recordemos que durante estos días el plan claro durante los próximos meses es afrontar la crisis que califican humanitaria que vive el país. Un tercio de la población no tiene acceso a la salud pública. Ese mismo tercio de la población tampoco vive bajo el umbral de la pobreza y en estos momentos el país tiene un importante reto con respecto a la sociedad griega. En ese sentido han sido muy claros los griegos y han rechazado las políticas de austeridad. También el responsable internacional de Siriza dice que este momento es un punto de inflexión para el mapa político europeo. Los pueblos de Europa estaban esperando esta victoria porque esta es una victoria para el pueblo de España, para los pueblos de Portugal, de Irlanda, de Italia, de toda la Europa de la periferia. Y es muy importante poder crear movimientos, gobiernos y nuevas correlaciones de fuerza que son antineoliberales y pro-europeas. Sin duda en estos momentos otro de los objetivos esenciales si hablan de Europa es la reestructuración de la deuda. Grecia llega ya a una deuda de más de un 175% de su Producto Interior Bruto. Grecia está pagando en estos años la deuda, sin embargo, ha crecido de manera importante. Por otro lado, también si hablamos del mapa parlamentario, en estos momentos cinco grupos políticos entran en ese parlamento, uno de ellos, el tercero, en estos momentos sería Amanecer Dorado, el grupo neonazi y junto a ellos también se unen algunos partidos independientes, también está Potami, que es el río, también están los comunistas y los socialistas. En estos momentos se espera, cómo no, después de esta sorpresa en cierta medida que tiene el pueblo griego, de ver cuáles son las consecuencias y cuál es la relación que tiene Grecia a partir de ahora con Bruselas y con Berlín.